Los éxitos del momento, los escucha solo con el Niche Luna Paso a pasito no llevo prisa, yo solo vivo lo que es el día Ando tranquilo, así es mi vida, solo Dios sabe cuando termina No tengo mucho, no tengo poco, pero pa' algunos se le hace poco Es grande el mundo, lo reconozco, y aunque sean de oro se irán al pozo Cada quien cuenta lo que conviene, en las colmenas no solo hay mieles Siempre hay abejas pa' los que mienten, para el problema el aguijón tiene Pa' una mentira hay mil verdades, si el hilo estiras ha de trozarse En quien confías puede fallarte, hasta un buen día puede nublarse En el pedir siempre está el dar, ven el feliz no lo que trae El que es feliz no ve maldad, pues pa' morir siempre hay lugar Para el problema hay soluciones, en mi libreta hay mil borrones Saquen sus cuentas muy bien señores, ya que el que mienta Dios lo perdone En el pedir siempre está el dar, ven el feliz no lo que trae En el pedir siempre está el dar, ven el feliz no lo que trae